¿Por qué hay una incertidumbre en la estrategia de negocios de Pemex? Y es absurdo, es absurdo porque hemos anunciado, el presidente electo anunció que se iba a invertir en el 2019 70 mil millones de pesos extras al presupuesto adicionales para frenar la caída de la producción petrolera y que Pemex pueda ir a sus campos que ya tiene asignados de exploración y de perforación a sacar petróleo. También anunciamos que se iba a invertir en este año 2019 25 mil millones de pesos adicionales para la rehabilitación de las seis refinerías. Hoy las seis refinerías están subutilizadas trabajando al 40% el Sistema Nacional de Refinación. Nosotros queremos poner en un Sistema Nacional de Refinación al 90, al 100% de trabajo y para eso se va a invertir en mantenimiento. Aparte, se anunció la construcción de una nueva refinería, aproximadamente de 8 mil millones de dólares que tenemos contemplada poderla construir en tres años. Para el primer año se va a invertir 50 mil millones de pesos para la construcción de esta refinería. Entonces, no entiendo a esta calificadora cómo es que dice que hay incertidumbre cuando el gobierno, precisamente el próximo gobierno, anuncia que va a invertir para que produzca más petróleo, para que tenga mejores infraestructuras para refinar y que incluso vaya a crecer su Sistema Nacional de Refinación que, dicho de paso, hoy estamos exportando el 80% de la gasolina que consumimos. Entonces, yo no entiendo su lectura, lo respeto, pero no coincido con ellos. Y nosotros vamos a trabajar, ya lo dijo el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que ponernos a producir y a construir. Y no creo que estas calificadoras lo tomen como negativo. Todas las empresas petroleras del mundo, todas, en su manejo, su línea crediticia, su forma en que se mueven, es a través de la producción y de su infraestructura que ellos desarrollen. Todos, todas las grandes empresas del mundo. Si una empresa no invierte, pues tiene resultados pésimos como los que ha tenido Pemex los últimos años, que incluso se les redujo la inversión por la caída de los precios del petróleo, por recortes al presupuesto, porque fueron a proyectos que no fueron exitosos, etcétera, etcétera. Sí, aquí te digo que la calificadora GFITS, 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 dice que la revisión de estable negativa es reflejo de la incertidumbre sobre la futura estrategia comercial de Pemex, así como el deterioro de su perfil crediticio independiente. Y fíjate, precisamente ayer, ayer Pemex emite dos mil millones de dólares de bonos para pagar compromisos adquiridos. Entonces, ayer lo hace Pemex, dos mil millones de dólares. Nosotros, a través de la Secretaría de Energía y del propio presidente electo, anuncia una estrategia de mayor producción petrolera, frenar la caída. Nos sentamos con todos, todos los empresas que están en México hace dos, tres semanas. Sí, lo supe, sí, sí. Están en los 107 contratos que se entregaron en las rondas, se les habló claramente, se les dijo que tienen seguridad para seguir trabajando esos 107 contratos porque no han sacado todavía ninguna producción. Y hay un dato muy importante, muy importante, que me gustaría señalarlo. En los últimos tres años, Pemex ha invertido 32 mil millones de dólares en su producción y exploración petrolera. Las compañías que llegaron a través de las rondas han invertido 773 millones de dólares. Esto nos da una idea de que el Estado debe de afrontar la responsabilidad. Nosotros somos un país petrolero. Oye, Rocío. Tenemos un parque vehicular, ¿sí? ¿Cómo andas el lunes? No voy a estar porque precisamente vamos a salir a acompañar a Marcelo Ebrard, que vamos a Canadá y luego ya está. Y Juan, ¿cuándo regresas para invitarte un día aquí? Miércoles, jueves de la próxima semana yo estaré por acá. Ya va, hasta el día que tú quieras. Miércoles o jueves, ¿va? Así es, Joaquín. Y te lo agradezco y te mando un saludo. Al contrario. Gracias. Un buen viaje. Estés muy bien. Gracias, Rocío. Lánez va a estar aquí la próxima Secretaría de Energía. Lánez va a estar aquí la próxima Secretaría de Energía.